Necesito hacerme un cambio en el pelo. Radical. El caso es que no sé qué hacerme, así que necesito vuestras recomendaciones porque yo soy muy drástica y muy radical y puedo coger la máquina y raparme tranquilamente la cabeza porque ya lo hice una vez y se estaba muy fresquita, creo recordar. Además, viene el verano y yo me estoy cansando de este pelo, señoras. No sé qué hacer, en serio. ¡Muy buenas, bombones! No os esperabais que yo estuviese otro domingo aquí, pero aquí estoy, como un clavo. Porque si yo digo que voy a estar aquí cada domingo, voy a estar aquí cada domingo. Y es que este vídeo no tiene desperdicio, amigas. ¿Por qué? Porque, claro, como sabéis, yo recibo muchas cosas de muchas marcas. Pero, claro, no todas sirven para nosotras. Entonces, yo he cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá y he dicho, vale, esto, esto, esto y esto sirve para pieles maduras. Yo he hecho una pequeña selección de las que yo he probado y he dicho, esto en una piel madura es un ok como una catedral. Y la verdad, creo que os vais a sorprender porque además hay productos... Bueno, no, es que hay productos low cost. O sea, que es que aquí no hablamos hoy de alta gama, hablamos low cost. Pero como si fuesen de alta gama, amigas. Porque la verdad, creo que hay cada productazo aquí, que yo sé que más de una va a salir corriendo después. Pero cuando hay productos low cost, que yo sé que merecen la pena, digo, esto hay que enseñarlo porque esto funciona bien, ya no en pieles maduras, sino en muchas pieles, ¿vale? Lo digo por si tenéis hijas, adolescentes, por nada y menos. Oye, que tampoco es que te rasque sea el bolsillo. Y voy a empezar con Weibo. Porque, madre mía, señoras, estáis ante una base muy, muy espectacular. Es la base Skin Perfector de Weibo. Y yo la he estado probando esta semana en mi querida piel grasa. Y he dicho, ¿cómo? ¡No! ¿Cómo es esto? Es una base de larga duración. Es densa, con lo cual es cubriente. Una base densa va a cubrirte mucho siempre. Cuando tú veas que la base no cae hacia abajo, es porque es una base cubriente. Yo con esta base no he necesitado ni precorregir las manchas, ¿vale? Me ha durado, la verdad, que intacta sus tres horas, tranquilamente intacta, sin ningún brillo. O sea, que es decir, que me ha gustado mucho. Maravilla, de 10. La base que ha hecho Weibo me parece maravillosa. Otra de las cosas que me han gustado de Weibo. Y que yo cuando la vi dije, ¡toca! ¿Cómo? Pues es esto. Esto es un bálsamo labial con pimienta. Es que esos puntitos negros que tú ves ahí es pimienta. Y le da un picorcillo a los labios. Pero mira, yo no soy de ponerme este tipo de bálsamos y lo llevo probando dos o tres noches, la verdad. Y oye, te deja una sensación tan... No sé, te nutren muchísimo los labios. O sea, que yo me he despertado al día siguiente porque me lo he puesto por la noche. Y a la mañana siguiente yo todavía tenía este bálsamo en mis labios. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces es un ok. Porque sigue hidratando durante toda la noche. Me parece maravilloso. Me ha gustado mucho. Pica un poquito al principio, pero luego se pasa en nada. Esta paleta yo sé que va a volar. Y va a volar en cuanto os diga que viene un contorno, un bronceador y un iluminador. Y que son satinados. Es decir, que no tienen purpurina ni trozos grandes de brillantina. Que dejan una piel de verdad. Qué iluminador más bonito y qué bronceador tan sutil y elegante. Ha hecho una paleta de tres en uno. De verdad, o sea, fuera de otro mundo. Tres tonos satinados que no os podéis ni imaginar lo elegantes que pueden llegar a ser. He acabado con Weibo, pero yo sé que tú te estás preguntando desde el principio de vídeo qué color es el que llevo en los labios. ¿Sí o no? Ah, caray. Eso sí me interesa. Vamos a ello porque de esto tenía yo ganas de hablar. Porque la verdad que... A ver cómo empiezo yo a hablar de estos labiales. Es porque creo que todo lo que diga es que se va a quedar corto. Crash ha sacado unos labiales. Ha sacado seis tonos nuevos. Los cuales tengo yo aquí. Y el que yo llevo es el U-Single. Pero es que... O sea, es que no se van. No se van con nada. He comido fresas con nata. He comido... Sí, porque me salté la dieta. Porque por un momento, oye, a mí me apetecía ser feliz. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Además que una vez al año no hace daño. He comido, he besado, he masticado chicle. Que a mí se me suelen borrar sobre todo del centro. Y estos labiales se quedan ahí todo el santo día. O sea, además es que tienen unos tonos tan sumamente bonitos. Unos tonos para cada día de una pigmentación exagerada. De hecho, os puedo decir que no llevo ni los labios perfilados. Simplemente llevo el labial de Kras. Tienen seis tonos. Seis. Seis. Maravillosos. Los podéis encontrar en Primor. Los podéis encontrar online. Luego os voy a dejar todo en la cajita de descripción. No os preocupéis. Pero sí que vale invertir cada euro en estos labiales. Así que si los veis, de verdad, probad uno. Probad uno y me vais a decir si merece la pena o no lo que os estoy diciendo. Además, tiene un rojo que se llama Nasty Boy. Y que estoy por ponérmelo encima de este, así como que no quiere la cosa, para que veáis el tono. Es que es maravilloso. Es que mirad qué rojo tan, tan, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Es un rojo, un rojo de estos que te dan ganas de ponértelo todos los días. Que es que te sube, te sube la autoestima y te sube todo este rojo. Parece un rojo que además puede sentar bien a pieles cálidas, a pieles frías, pieles blanquitas, pieles bronceadas. O sea, que tiene una gama de tonos que sinceramente van a quedar bien a cualquier tipo de piel. Hay una marca de la cual no se habla mucho, que muy pocas de vosotros conocéis, pero que a mí me gusta mucho. Porque tiene además gama de skin care y gama de maquillaje. Y la gama de skin care es de 10, pero es que la gama de maquillaje, ojo, porque las pieles maduras no sabéis en dónde estáis invirtiendo. Y este tipo de productos sientan muy bien. Y ya no es porque sienten bien, es porque sientan bien al bolsillo, pero también sientan bien en este tipo de pieles nuestras. Y es Dermacol. Quizás os suene la marca, porque la habréis visto en muchos stands, o cuando vais a Primor, o cuando miráis en alguna web. Dermacol es una de las marcas que a mí me tiene ganado el corazón. Pero no de ahora, de hace tiempo. O sea, yo utilizo Dermacol desde hace, puedo decir, dos años, tranquilamente, que tengo cosas de Dermacol. Y de verdad, no os podéis imaginar este boom que ha hecho este colorete, que además es en polvo, que no lo vais a ver porque no se aprecia en cámara. Pero deja un tono tan bonito sonrosado y tan natural, que yo creo que este se va a llevar la palma este verano. Vamos, estoy segura, porque es un tono que además no es fácil de encontrar, porque es un tono entre nude, rosado y sienta bien. O sea, sienta bien, ya le puedes poner lo que tú quieras, pero sienta bien. Dermacol también me mandó esta crema con colágeno, que siendo sincera, no la he probado, para que os voy a engañar. No la he probado, pero tiene muy buena pinta, porque por la formulación que lleva, es bastante hidratante. Además, lleva un tanto por ciento de colágeno que no está nada mal, pero tengo que probarla. Con lo cual, de este producto todavía no puedo hablaros. Si fuera otra, pues os mentiría, pero yo no puedo porque soy así. ¿Qué más me ha gustado a mí de Dermacol? Estos polvos compactos, además de bonitos, porque es que además, mirad qué dibujo más bonito tienen. Tienen un dibujo precioso. Pues estos polvos de Dermacol a mí me han gustado mucho. He utilizado poco, las cosas como son, porque han sido una vez y en muy poca cantidad. Porque no me gusta a mí ponerme demasiado polvo en la piel. Aunque tenga piel grasa, no me gusta excederme de polvos porque luego es peor. El brillo es el triple. Así que he utilizado poquitos. Pero me han gustado porque, además, como son del mismo tono de mi piel, deciros que tanto el rubor como los polvos de Dermacol me parecen maravillosos para una piel madura. Tanto si tienes la piel sica, como si la tienes grasa, como si la tienes sensible, me parecen maravillosos. Además, creo que Dermacol sus productos son hipoalergénicos. Así que, de 10 también, oye. Ahora viene cuando vais a poner cara de... ¿Tú? Madre mía. Ya me veo el lunes, el martes, todo el mundo hablando, todo el mundo diciendo. ¿Con primers? No me lo creo, Bea. Pues sí. L'Oreal Paris me envió estos tres primers. Uno de ellos es para rojeces. Otro de ellos es para minimizar los poros. Y el otro, creo decir, que es un matificante. Vale, de estos he probado el verde, que es el que a mí me interesa. ¿Para qué? Para rojeces, con marcas de acné. Espero que lo veáis aquí en directo porque a mí me ha sorprendido bastante. Y digo, yo tengo que hacer esto delante vuestra para que veáis cómo es este producto. Yo ahora mismo no tengo rojeces, pero me las voy a pintar. Y además lo voy a hacer con un delineador bastante potente, como podéis ver. Me voy a dibujar por aquí unas manchitas, digamos que son rojeces, bastantes oscuras. Y cuando yo digo que merece la pena un producto, es por algo. Yo lo he aplicado con el dedo. Y he aplicado, pues nada, poquita cantidad. Además, este primer lleva niacinamida. Que la niacinamida, pues va muy bien porque además calma mucho las rojeces. Veréis que parece que no se está integrando, pero sí. Dadle su tiempo y hacedlo poquito a poco porque os vais a sorprender. Vamos, que yo me quedé en shock con este producto. Y digo, esto, mis pieles rojas lo van a agradecer un montón. Así que hay que integrar el producto poquito a poco. Paciencia, porque requiere paciencia. O sea, es un producto muy líquido, pero que una vez que se asienta... No hay vuelta atrás. Ya no lo puedes borrar. O sea, ya se queda ahí para todo el día. Una vez que lo apliques, porque aún está húmedo, ¿lo veis? Dejarlo que seque. Dejar que se asiente en la piel. Dejarlo unos minutos tranquilamente. Y luego vamos a poner la base. Es que vais a flipar como flipé yo en la cara que se me quedó. ¿Tengo que probar estos otros dos? Sí. Les voy a dar una oportunidad. Porque, bueno, yo no soy amiga de los primers. Como ya sabéis, no me llevo con los primers. El matificante me da miedo probarlo porque no soy de primers. Y el de minimizar los poros. Pues chica, yo lo que quieres que te diga. Llevo 39 días sin fumar y mis poros han disminuido una barbaridad. Y siento que tengo la piel de reina. Así. Como de reina. Entonces, no sé hasta qué punto minimiza más mis poros. Pero le voy a probar y le voy a dar una oportunidad. El que me ha gustado, como os he dicho, es este. Que es el verde, el de camuflar, rojeces y marcas de acné. Yo ya me siento bastante seco el producto. Así que voy a aplicar mi base. Para que veáis. Que lo voy a hacer tranquilamente. Y ya no se mueve. Y no hay manchas. Y ni hay manchas, ni hay rojeces, ni hay nada. La verdad que L'Oréal Paris ha hecho un primer verde con niacinamida. Que además, la niacinamida lo que hace es atenuar la melanina. Es decir, es un productazo en un botecito tan pequeño. Me parece maravilloso. O sea, las personas que tengáis rojeces o marcas de acné. Este producto os va a venir de maravilla. Es más, si vuestra hija o hijo tiene problemas de acné. Y necesita camuflar ese tipo de manchitas. Enseñadle esto. Porque creo que le va a ir de maravilla. Como veis, es que no llevas nada. Ni se ve verde, ni se ve absolutamente nada. Un productazo. No me podía ir sin enseñaros el último producto de Dermacol. Que creo que además este os va a salvar muchas mañanas. Porque esto es como algo así caído del cielo. Maravilloso. Pues es una sombra en barra de larga duración. Hay más tonos. A mí me han mandado este tono oscuro. Que es ideal para trabajarlo. Como veis, mirad cómo se trabaja. Yo tengo ahí de todo hecho en la mano. Pero se trabaja muy bien para difuminar. Y en un momento dado te puedes hacer un ahumado. Así como que no quiere la cosa. Y tienen unos tonos maravillosos. Son de larga duración. O sea que no se mueven en todo el día. Yo la he probado. Pero la he probado en la zona de aquí abajo. Y 10. Porque no se ha movido de ahí. Así que le puedo dar un 10 a estas sombras de Dermacol. En barra. Porque para las que tenemos prisas. Y como siempre digo. Vamos de bólido por las mañanas. Si quieres ir un poquito arregladita. Pues esto te salva. Te salva porque te salva. Y ya está bien. Porque luego decís. Que por mi culpa. Gastáis mucho. Y yo no. No es que yo quiera que gastéis. Pero es que leches cuando hay productos buenos. Hay que decirlo. Sí o no. Pues se dice. ¿Tú sabes el vídeo que va a ver el domingo que viene? Espero que salga todo como yo quiero. Para poder grabar ese vídeo. Porque aquí la señora se va de invitada a los premios ídolo. Tiene varios eventos. Y lo voy a grabar. Voy a grabar cómo son los premios. Cómo voy a ir vestida. Cómo voy a ir maquillada. Lo voy a grabar in situ. Desde las 4 de la mañana que yo coja el ave. Lo voy a grabar in situ. Para que veáis cómo se viven este tipo de cosas. Porque yo no me pongo nerviosa para estas cosas. La verdad es que yo soy muy pasota. Pero quiero que veáis el trasfondo de todo eso. Así que nada bombones. Ahora sí que sí. Me despido. Nos vemos al próximo domingo. Que va a ser la repera. Con otro vídeo magnífico y maravilloso. Y acordaros de seguirme en mis redes sociales si os apetece. Y si no. Pues vosotros os lo perdéis. Porque hay más contenido por allí. Y nada. Deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Chao bombones.